¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video y estamos de vuelta con un nuevo unboxing para el canal Ya sé que he pedido un chingo de cosas en esta cuarentena, pero algunas cosas no las he mostrado, no quiero presumir Tanto como otros youtubers presumen sus cosas, pero esto vale la pena presumirlos Esto vale la pena mostrarlos ya que estoy haciendo unos cambios en tema de... en la computadora Ya que en unos cuantos meses o en unos años me voy a pasar de celular a PC Así que ya tengo lo básico, solo me faltaba, cierto, un micrófono y bueno, este es el micrófono Lo pedí por Guatemala Digital que si quieren conseguir unas cosas aquí les voy a dejar la página en la descripción del video Hay buenas ofertas ahí y buenos productos, no me patrocinan pero les quiero echar la mano también ahí Así que, bueno, sin más que decir, comencemos con el video Bueno gente, ya traje algo, sé que no... bueno, tengo el trípode ahí, donde... ahí tengo el trípode con la... con el faro pero... Eh... no lo quiero sacar ahí porque ya está todo ordenado así que vamos a echar... la manita Seis horas y media después... Bueno chavos, ya... ahí no se enfoco, está basura Bueno chavos, eh... ya lo he abierto, eso lo... lo que trae... Eh... el interior de la caja, estos son... Bueno, en Guatemala Digital nos preocupamos por tu salud y... ...todo está lo que pide... eh... Eh... ¿Esto qué es? Apuches, qué buen servicio Y bueno, ahora sí que sí, vamos por el unboxing Eh... bueno, me traen... bolsas... ...infladas para... es como tipo espuma Y son buenos Y bueno chicos, aquí tenemos el producto Lo voy a hacer por un lado y... Eh... otras cajas Bueno gente, aquí tenemos el producto, el micrófono gamer Eh... sí, lo pedí, sí, porque... Había otro micrófono, también de la misma página que traía con brazo Pero... eh... estaba un poco caro, así que... Bueno, este me salió un poco más barato En 520 por ahí 520 por ahí, más la entrega son como 600 Pero... es un buen servicio Y bueno, aquí nos trae otra caja Otra cosa Y aquí tenemos el micrófono Así es el modelo que pedí Es... OA... USB Ay, no, no enfoca No se puede ver el microphone kit El kit de... Ay, de bajar la resolución Tengo que no grabo uno de mucha gente Así que... Va a ver un poco de fake Y aquí tenemos... Eh... swipe pop Creo que se llama... ¿No? Swipe pop Eh... no sé cómo se llama Si saben cómo se llama Déjame en los comentarios Aquí tenemos el pop ¿Qué podría ser? Vamos a dejar aquí El... Cable Ah, no El cable igual Ahí yo lo trae Tenemos el... Bueno, vamos a sacar el micro de una vez Aquí tenemos gente El micro... Trae con su... Espuma se puede decir Ya está... Bueno, el cable... Eh... Bueno, no es como cable Sino es como el pop Aquí tenemos gente Eh... Voy a quitar la espuma Por cierto La goma se Aquí está el micro Eh... Por lo que veo Está chill Está perejil Ya está conectada con el... Con el trípode Y la espumita de toda la vida Que creo que ese sí Buen servicio Y bueno Nos vamos a pasar A la computadora A probar El micro Bueno gente Esto es el... Ay no encendí la luz Y bueno gente Esto sería el... Resultado del micrófono Por cierto Lo estaba Va de probar Un buen rato Y... Eh... Bueno Me sorprende la calidad Que tiene Solo que el problema Es el cable Ya que me rodea Todo el lado del... Del teclado Y el... Trípode O el soporte Se puede decir Está justo Cabal Un buen rato De espacio Así que Bueno Pero no me tengo Que acostumbrar a eso O... Eh... Pues Tengo que mover el cable O no sé qué Que ya igual Voy a subir esto A una historia de Instagram Así que Bueno Acepto Acepto cosas de esto Y bueno gente Como les decía Eh... Ya va a haber unos cambios Aquí en el tema De la computadora Ya estoy empezando a ahorrar Para tener la... La mamalona Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya sé que no tengo Un montón de ideas Y el micro Bueno está chévere Y bueno Ahora sí ya puedo presumir Que tengo un micrófono gaming En las clases virtuales Y ya que no tengo ideas Pongan en los comentarios Que tipo de Gameplays quieren Y ya que tengo Micrófono gaming Así que bueno gente Yo les despido Y nos vemos En un próximo video Adiós